Música Cuando al canteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo te vienes cantando la canción que más me agrade El luto lleva en lo adentro, peñido como la sangre Este mundo es muy chiquito y llorándome rodando Por eso quiero que yo con una banda tocando Cante no llores muchachos, que llores de estar gozando Música Hice algo desde los años y comenzar a ganar Y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada De mar de las iniciales, de aquella cruz a olvidar Donde la tierra y no olviden, de que no hay de ella no es nada Música Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós banditas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós si brindan señores, ya terminaron mis males Música Donde la tierra y no olviden, de que no olviden, de que no olviden, de que no olviden, de que no hay de ella no es nada Música